Esta es la organización Ardila Lule, entre sus empresas tiene a Ingenio del Cauca, empresa que le hizo una donación al Centro Democrático por 100 millones de pesos. La organización también es dueña de Ingenio Providencia, empresa con la que le hicieron otra donación por 330 millones de pesos. También son dueños de Postobón, otra empresa que también le dio al Centro Democrático 1.610 millones de pesos. Y dueños de Ingenio Risaralda, empresa con la que sumaron otros 160 millones en donaciones al Centro Democrático, con lo que podemos comprobar que existe una fuerte afinidad entre la organización Ardila Lule y el Centro Democrático. Y es que las donaciones a las campañas de nuestros congresistas, los cuales elegimos para trabajar por el pueblo, al final terminan trabajando para sus patrocinadores. María Fernanda Cabal, Andrés Forero, Paloma Valencia, David Luna y Ciro Ramírez recibieron directamente donaciones de las empresas azucareras para que las defendiera del impuesto saludable y de las etiquetas. Ahora miremos este otro importante detalle. La organización Ardila Lule también es dueña de estos medios de comunicación, con lo que podemos suponer que RCN, por ejemplo, tendría afinidad con los políticos que financiaron sus dueños. Algo que se puede concluir de estos congresistas comprados es como su ambición los ha puesto en la mira de las autoridades. Como es el caso de Jairo Humberto Cristo de Cambio Radical, patrocinado por Postobón, el señor inició a ser investigado por presunto incremento patrimonial, según El Espectador, Caracol Radio, Infobae y la revista Cambio. Eso sí, en RCN Noticias no salió que fue patrocinado por Postobón. Carlos Jiménez, otro patrocinado por Postobón, también está siendo investigado por Peculado. Pero es otro dato que se le olvidó a RCN. Eso sí, cuando a Antonio Zavaraín, otro patrocinado por Postobón, es investigado, RCN lo defiende con titulares cuando es señalado por corrupción. Ahora, sabiendo cómo los dueños de RCN participan en política patrocinando las campañas de Cambio Radical y el Centro Democrático, debemos saber que RCN Radio y la FM se fusionaron. Y el periodista encargado de cubrir las noticias presidenciales para la FM, Sebastián Casas, dijo lo siguiente, aunque no lo crean, el presidente Gustavo Petro no presidirá la reunión este martes en la Casa de Nariño con el gobernador del Atlántico, alcalde de Barranquilla y autoridades para tratar de salvar los Juegos Panamericanos. La presidirá Laura Sarabia. ¿Por qué? Desde el gobierno aclaran que la reunión será presidida por la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Aún así, el presidente no estará. Volvamos a leer. Desde el gobierno aclaran que el presidente no estará, pero lo extraño es que el presidente sí estuvo y hasta dio las declaraciones después de la reunión. Lo que queremos notificar es que los 8 millones de dólares que por concepto de concesión de derechos o Juegos Panamericanos están listos. En cualquier momento podrían ser girados si la parte del convenio así lo consideran. Por lo que al periodista no le quedó nada más que rebuscar excusas y esto dijo. Sobre esta información que transmitimos en la FM, quedaba cuenta que el presidente Petro no estaría en la reunión sobre los Juegos Panamericanos en Casa de Nariño. Su jefe de prensa, María Paula Fonseca, nunca respondió mensajes confirmando la asistencia o negando la información. Los periodistas que cubrimos al presidente preguntamos desde muy temprano e hicimos llamadas. Nunca se nos respondió. Los mensajes de odio que he recibido hoy no son justos. Y sí, él dice que no son justos, aunque esté admitiendo que nunca le dieron respuesta de presidencia. Aún así se inventó que desde el gobierno le aclararon que el presidente no iba a estar. Y como ya es normal, tal parece que la culpa de que haya dado una noticia falsa ahora es de Gustavo Petro. Por lo que Juli el Progre le contestó. La premisa de ustedes es hacer quedar mal al gobierno. Vendidos, chismosos y degenerado pseudo periodista. Te pagan para eso. Armar chismes alrededor del presidente. Sucios.